La Liga, el año pasado la ganó el Real Madrid, hace dos años la ganó Unicaja. Fernando Romay, muy buenas, empieza lo bueno. ¿Cómo? Lo bueno no, lo excelente. Teóricamente un primer play-off que puede ser el fácil, pero nada más y nada menos con Madrid-Unicaja. Los dos equipos, los dos últimos campeones. Y viendo las estadísticas, ¿quién dice que no hay igualdad en la Liga? El primero contra octavo, 84 puntos de ataque de media del Real Madrid, 79,8, 80 del Unicaja. Tantos porcientos igualadísimos. Rebote es 33,5, 32,4. Todo igualdad. Todo igualdad. Y es el primero y el octavo. A partir de aquí las cosas se aprietan. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Recuerden que además esta temporada es al mejor de tres partidos. Es decir, que cada partido sí vale su peso en oro. Este partido es el más importante. También es verdad. Este partido es el más importante porque tú imagínate una victoria del Unicaja aquí. Esto es como un clavo ardiendo. Ahora mismo lo tiene el Madrid entre las manos y está así y tal. Tiene que solventarlo para pasarlo al Unicaja. Y entonces el Unicaja lo tendrá el sábado y tendrá que estar ahí a ver cómo se lo quita de encima. Bueno, ahora han notado ustedes que hoy Fernando Romay se enrolla como una persiana porque hoy nos falta... Por fin, viva la libertad de expresión. Nos falta Joan Creus. Joan Creus que ayer mismo anunció su fichaje como director técnico, director deportivo del AXA Barça para la temporada que viene. Es un hombre íntegro, es un hombre que ha dicho que si ya ficha por el Barça, que no quería estar enrolado... Cuando lo más fácil hubiese sido aquí para empezar a vender su gestión y empezar a hacer eso. No, lo hubiesen hecho otros, pero Joan es un hombre íntegro, cabal y sobre todo buena persona que ha decidido. Desde Televisión Española, tus compañeros Joan, pues nada, que nos estés viendo y que serán diferentes, diferentes las sesiones. Mira, si tiene la dízima parte de suerte, que de sapiencia para leer y para desarrollar esto del baloncesto, es un equipo ya candidato el año que viene a la Liga C. Empieza el partido, ha tocado la bola Lázaros Papadopoulos. Atención a este hombre, no lleva su look habitual, se ha cortado la coleta. Tiene el pelo corto y no se equivoquen, sigue siendo él, el griego. Ahora Raúl López, un poquito duelo va a vivir hoy con Carlos Cabezas. Axel Herbel, hay falta de Endón. Sacando petróleo de una jugada, la intentó Raúl la penetración, el Unicaja defendiendo agresivo por fuera, pero también con muchas ayudas de los vivos. Y ha parado la penetración de Raúl y se la ha dado, como no, al salvavidas Herbel. Primer punto del partido, saludamos en este punto a nuestras compañeras. Primero está Fe en el banquillo del Real Madrid. ¿Qué tal Fe? Joan Plaza ha elegido mejor entrenador del año. Sí, la semana pasada era elegido el mejor entrenador del año y la verdad es que precisamente en Vista Alegre es donde mejor lo ha hecho. Atención al número de victorias de este Real Madrid en esta fase regular. 29 victorias por tan solo 5 derrotas. Únicamente en la Liga CB ha sido derrotado por el Juventud y por el Tau. Saludamos también a nuestra compañera Virtudes, que está cerquita del banquillo de Unicaja. Muy buenas, Virtudes. Muy buenas noches, pues sí, estoy muy cerquita, como dices tú, del banquillo de Unicaja. Un banquillo en el que están dos jugadores tocados del Unicaja, Heislip y Dabor Kuss. Heislip se lo ha entrenado en las últimas dos semanas, un día y medio, pero creemos que sí podrá disputar minutos de este partido. Arsenio, un mensajito para Joan, corto, que le voy a echar de menos todas las lecciones magistrales que me he dado en cada par. Ahí queda eso. Canasta de Bullock. 4-2, dos arriba. El conjunto madridista. Sí, que se ha conseguido zafar por un momento de la defensa que le está haciendo Berni, que está cara a cara con él desde el momento en que pasa del medio campo. Y es un hombre tan temible que en el momento en que recibe el balón, pues, sabes que hay muchas posibilidades de ser canasta. Ha habido falta lejos de la bola. Berni por el suelo. A ver a quién le cae. La primera. A Bullock. No, no, al 14, al 14. Al 14, pero a Lázaros. Bullock estaba preguntando, ¿es mía, es mía, es mía? Al final no fue suya. Una nueva falta. Sí, ahí parece ser que pedía un cambio Herbel. Lázaros no salió y tuvo que salir, ¿ves? Saltando, ahí se ve muy bien. La primera del Belga. Bola interior para Endon. Canasta, dos más uno. Endon que ya lleva dos canastas, una de rebote, la primera de su equipo. Y ahora este movimiento, el Unicaja fiel a su filosofía, ¿no? El primero está intentando ver movimientos por dentro a los pibos. Y sobre todo en este partido, ante la falta de Marcus Hasley, que estaba lesionado un tobillo, solo pudo hacer un buen entrenamiento esta semana y lo quieren reservar, pues es Endon quien está tomando ahí las riendas del ataque interior, ¿no? Luego ya una vez que ya tienen su poderío interior, empezarán a jugar más por fuera. Estos dos equipos han visto las caras esta temporada dos veces. Una aquí y otra en Málaga, evidentemente. Victoria, una para cada equipo y además las dos claras para el equipo local. Juega Mumbrú. Forzado, pero anota la canasta. Buena penetración de Mumbrú ahí, parándose en el medio de la zona. Haciendo ese juego interior-exterior que tanto, tanto, buen resultado le está dando. Ha puesto la mano ahora, Bullock, sale corriendo, Real Madrid, ahí va Luis Bullock, Mumbrú en el triple. No, el rebote, el rebote, se tira por todas Herbel, no mueve los pies, no son pasos por tanto. Ahora se le da otra vez al Belga, canasta Herbel. Lo que es luchar, lo que es estar hasta el final, esta es la prueba palpable. Va por el rebote, se tira al suelo, se levanta, lo coge y al final mete canasta. Y quizás sea el rebote ofensivo, en estos momentos el Real Madrid es el líder en esta faceta del juego, pues lo que va a dar muchos problemas hoy una y caja. Ahí está Mumbrú. Y las recubinaciones de bodas también, como esta de Alex Mumbrú, 10-4. Se marcha en el marcador el Real Madrid. Era una de las pocas diferencias que había en las estadísticas entre ambos equipos. Sí, balance de balones robados y balones perdidos. Claro, el Madrid lo que está intentando es evitar ante todo que el Unicaja pueda desarrollar su juego. Empezó con una presión en todo el campo, retrasando la subida del balón. Bueno. Bien, ahora Bullock, 12-4, tenemos a Sergio Scaniolo, de momento no para el partido. El parcial es de 8-0 para el Real Madrid. El 4-4, hemos pasado al 12-4. Jiriwells, el checo, lanzamiento. No, sigue sin anotar ahora Unicaja, rebote en ataque para Endon Jiménez. Berni, otra vez el checo, el triple, corto, rebote para Bullock. Madrid está defendiendo muy agresivo, está defendiendo con muchísimas ayudas. Está en un principio mucho más metido en partido, también porque es el partido apremiante para él, como decíamos al principio. Falta Endon, tu jugador senegalés que tiene pasaporte alemán. Y es la segunda. Mira, le estaba sujetando con el codo ante el giro. Es la segunda personal de Endon, lo que le lleva Benisalte al banquillo y Santiago es el jugador que lo supe. Dos faltas lleva Unicaja, las dos, ese hombre que se sentaba. Daniel Santiago, ya uno de los clásicos, lo veíamos ahí en esa estadística de la Liga ACB. Vaya duelo de pivots altos ahora, Fernando, Santiago y Lázaros. Además Santiago, que en este tipo de partidos sale súper motivado y normalmente no lo hace mal. Lázaros, buen reverso ahora. Le ha tocado Bruno Herbel, Canasta. Cuando hay alguna duda de alguna Canasta hecha por coraje, fíjate en Herbel que estará por ahí. Parcial 10-0, parcial 10-0 para el Real Madrid, 10 de ventaja. Se ha clavado en el 4 Unicaja. Bola interior para Santiago. Falta de Lázaros también, será la segunda, ¿no? Sí, sí. Hecha por Lázaros porque se había tropezado, estaba en el suelo. No, va a ser la tercera, la tercera, la tercera. Tenemos ya a Sekulic preparadísimo, ha pegado un brinco al ver la tercera falta de su compañero y en estos momentos va a entrar. Ahora el propio Lázaros se pregunta, ¿tercera? Pues tres faltas personales de las cuatro que lleva su equipo para este hombre que se va al banco. Anota el primero rompiendo el parcial de 10-0. Dani Santiago, Daniel Santiago, 14-5. El segundo también la anota. Más a presión ahora el Real Madrid, Raúl López. Cabezas también lleva un corte de pelo diferente, ¿eh? Carlos Cabezas. Sí, sí, hombre, estamos en playoff. Llega el veranito también. Llega el veranito, hace mucho más calor, se juega más y la comodidad tiene que imperar. Ojo, que Bullock siempre que suena el silbato, ahora Arteaga dice que abajo, pero Bullock ya... Había tirado, Porsiaca. Ya ya lanzaba. Porsiaca, siempre. Ahí lo tenemos. La falta de Berni, la primera. Sí, claramente fue anterior. Los árbitros del partido hoy, Arteaga, Perea y Guirau. Mumbrú, lanzamiento muy bombeado. Ha tirado Sekulic, pero también Santiago, se lleva la bola a Unicaja. Cabezas para Jerry Wells. Manda jugada Escariolo, la manda ahora Cabezas. Y otra para el Checo. Entre pibos sale Jiménez y para que juegue Daniel Santiago dentro de la zona, jugaré con una penetración. Pues se le escapó la bola a Carlos Jiménez. Será balón para el Real Madrid. Carlos Jiménez, que bueno, mucha gente dice que no está haciendo su mejor temporada, pero es el hombre más valorado de Unicaja. Siempre la chica callando. Sí, quizá no sea el más espectacular, porque hay jugadores que la meten para abajo con una fuerza increíble, pero él siempre está bregando. Falta de Santiago. Falta de Santiago. Sí, le dio en el brazo a Herbel, a la vez que ponía el tapón. Se lo llevó por delante. La primera. El puertorriqueño. No muy contento. Mira, es ahí. Anotó el primero Axel Herbel. Tenemos ya con siete puntos al Belga. Máximo anotador del partido. Y ahora ocho. Siete puntos y dos rebotitos que ha cogido. Presiona toda la pista también el Real Madrid. Cabezas. Hemos superado ya el Ecuador del primer cuarto. 16-6 de momento partido plácido para el Real Madrid. Bola interior y canasta de Berni. Sí, lo que está castigando Berni es el estar defendido por Bullock. Más pequeño que él, con menos fortaleza física. Y entonces está jugando muy por dentro, muy interior. Raúl López. Se quedó sin bote. Deja para Bullock. Que mira el crono. Le quedan nueve segundos de posesión. El lanzamiento triple de Bullock. No, rebote para Santiago. Corre cabezas. Anelazando el tiro, Berni. Cabezas. Berni. Se la pedía Santiago. Me gusta ver por ahí atrás. Intentando robarla. Buen movimiento. Es su jugada preferida. Es el reverso de cabezas. ¿Cómo lo hace cabezas? Qué bien lo hace. Cómo se mete en el medio de la zona. Y busca la salida con ese reverso. Una vez que tiene fijado a su hombre. Bueno, en la noticia está la de la mano del banquillo. Felipe Reyes está preparado para salir. Felipe Reyes mejora la pivote de la Liga ACB. Rebote para Raúl. Rebote de Raúl. Había visto la trayectoria del tiro de Herbel. Que iba muy cerquita del aro. Que probablemente viese en la parte de atrás. Se juega el triple Raúl. Va a haber falta. Le cae a Jiménez en el rebote. Que de momento no ha habido ningún triple en el partido. También se retira Raúl López. Y entra Tuncheri. Y en una caja. Carlos Jiménez se sienta. Y Haislip es el jugador que le sustituye. Bien, pues Reyes también tocado en el tobillo. Va a saltar a pista en breve. Haislip también tocado en el tobillo. Ya lo tenemos en el encuentro. Así que nadie se pierde un partido como este. No, no, no. Es que es el partido. A la serie de tres el primer partido es el más importante. Bueno, pero les decimos a nuestros amigos telespectadores que el sábado también nos acompañen, ¿no? Que el sábado va a ser el partido. El partido del sábado. Claro. ¿Y el lunes? Y el lunes, Dios dirá. Si hay. Si hay. Será el partido del lunes. Recuerden, al mejor de tres encuentros los play-offs. Nosotros estamos los jueves, los sábados a las ocho. Y en caso de que se tuviera que disfrutar el tercer partido, lunes a las nueve y media. Ganada esta hora del checo que obliga a Joan Plaza a pedir tiempo muerto. La euforia te transforma. San Miguel 00. Desata la euforia. Hola, señor Pollo. Hola, señora Mari Carmen. Oye, ¿a ti te cambian los pavos? A mí regular, tirando mal. Lo que tenéis es envidia, porque Fiat ha sacado una promoción que por 50 pavos o los que quieras te puede llevar un grande punto. Y vosotros no os vayáis, desertores. No a la promoción. Everybody. No a la promoción. Pues eso, ahora tienes un Fiat grande punto por 50 pavos al mes, por ejemplo. Corre, que vuelan. Vive con Orange los Playoffs ACB en tu móvil, internet y televisión y sigue los resúmenes y las mejores jugadas. Y además, disfruta también del ACB en la calle con el mejor 3 contra 3 ahora en Madrid. Apúntate en 3uvs3.es Juega con nosotros. Orange. La euforia te transforma. San Miguel 00. Desata la euforia. Un parcial de 1 a 6. Ha ajustado un poquito el marcador en estos momentos en Vista Alegre. 17 Real Madrid. 12 Unicaja. Hombre, normal. El Unicaja tiene que luchar. Tiene que ponerse las pilas. Porque si como deje que se vaya, solo son tres partidos los que se pueden jugar como máximo. Felipe Reyes, falta en defensa. No, en ataque. Han pitado. Han pitado en ataque. De Felipe. Ahí la vemos. Ahí vemos la lucha. Se han ido los dos al suelo. Y ahora Perea hablando con Felipe Reyes. La primera. La primera. La primera. De Felipe. Soluciona con el instant replay. Sí, sí, sí. Ha cogido Felipe ahí alrededor de la zona. Esa distancia de 4 metros. Increíble. Además que le ayuda muchísimo para ser una amenaza desde fuera y poder hacer las penetraciones que hace. Jiri Wells, los últimos dos minutos del primer cuarto, defendido por Alex Mumbrou. 19-12. Ahí va el checo para Santiago. Ganasta 2 más 1. 2 más 1 para Dani Santiago. La primera de Sekulic. 19-14. Pues lleva ya un par de acciones. 2 más 1. Unicaja. Cargando el juego en sus pivots. A Santiago no nota el tiro libre. Jugando mucho con penetraciones de los hombres exteriores. Y dejándosela a Santiago. Para que venga con un pasito en carrera y enfile el aro. Mumbrou. Defendido por Jerry Wells. Media vuelta de Mumbrou. Le había ganado muy bien la posición. El tapón de Santiago. Esa bola se la lleva Popovic. Tapón de Santiago. Berni. Popovic, perdón. Berni el triple. No. Seguimos sin ver un triple en este partido. Y mira cómo está cargando el rebote con Santiago. Con Hartley. El Unicaja. Popovic. Wells. Sigue Popovic. Último minuto ya del primer cuarto. Falta de Tuncheri. Era la acción repetida. El tapón de Santiago. Pedían canasta. No creo que... Es muy difícil, ¿no? A perdonar, señor. Te decía que hablando de faltas personales, Unicaja es el segundo equipo de la Liga CB que más faltas personales recibe. Me parecía más canasta en la repetición que en el campo. Muy difícil esas acciones ahí. Sí, está justo arriba de todo. Ha notado el primero Popovic. Un gran especialista en los tiros libres. Anota también el segundo. Estrecha un poquito también el marcador. 19-16. Se coloca a tres Unicaja. Juega Mumbrú. Ahora elevado la bola por Santiago. Ganó esta tabla. Fíjate lo que es la acción de un tapón como el que metió Santiago. Ahora Mumbrú no se ha confiado nada y ha tenido que tirar esa ahí con recurso. Tirando la tabla. Recupera a Smith. Ahí va Charles Smith dejando para Tuncher y el triple. No. Rebote para Sekulic. Ahí falta de Heisle. Se rebote. Muy bien la defensa ahí. Por algo le llama a Smith la araña. Mira qué brazos, cómo lo ha sacado, cómo ha recuperado el balón. Y el rebote de Sekulic. Aquí Escariolo que ha pedido tiempo muerto. Y vamos a ver si escuchamos las palabras del técnico italiano en cuanto se siente aquí. En cuanto se dirija aquí a dónde están los jugadores. Ex-entrenador del Real Madrid. Y también del TAU, Sergio Escariolo. Sí. Hay gente que lo coloca fuera de la temporada que viene. Pero ya veremos. Vamos a escuchar ya Sergio que coge la pizarra. Vamos a esto ahora. Cerramos el rebote. Ok. Marcos, go. Ok, no te quedes. Cross. Go, go, go. Go. Transciforba, you go. No te pierdas. Go. Dos y tres. Cruzan. Y vamos con Dani aquí para jugar. Sí, sí. Tu sacas normal a uno de los aleros. Vamos. Primer trailer directo. Si es hombre, uno lado girando. Si es zona. Uno lado girando. Y ahí tenemos a Sinanovic. Sí. Está vestido de calle. Porque... Bueno, te cuento una anécdota. He subido con él en el ascensor del parking. Imagínate la diferencia. O sea... Bestial. Yo os he visto y qué buena pareja hacéis. Porque este año pues no está en la primera plantilla. No está habitualmente en la primera plantilla. No, estuvo jugando cedido. Sí. En un equipo de Liga LED. Y veíamos ahí a Sergio Escariolo. Sí. Enseñando esa acción. Esa acción. Me encanta la pizarra que tiene Sergio Escariolo. Es sofisticada. La clase que tiene Escariolo está en la pizarra que utiliza. Pues mira, todo lo que ha hecho no vale para nada. Se lo lleva Berni. Se lo lleva Berni. En un contraataque. Canasta de Berni. 22-18. Tiene tiempo todavía el Real Madrid. Otra vez recupera Popovich. Ahí va Unicaja. Pierde la bola Popovich. Pero ¿qué ha pasado en estos 17 segundos? Pues mira, que todo lo que habían hecho no valió para nada. Porque el Real Madrid falló el tiro. Cogió el rebote. Lo volvió a perder. Y al final se hizo lo que Escariolo quería. Pero... Un segundo creo que van a añadir. Un segundo van a dar. Van a dar un segundo, pero antes tiempo muerto. Pedido por Joan Plaza. Bueno, tercer tiempo muerto en este primer cuarto. Ahí lo vamos a ver. Sí. Mira, mira. Sí, sí. Un segundo, ¿eh? Un segundo. Desde que sale esa bola. Bien. Bueno, ¿aquí podrían utilizar el instant replay para saber cuánto quedaba? Probablemente. Sí. Bueno, pues si estáis por ahí. No, pero creo que el instant replay... El instant replay creo que solo es para saber si la canasta está en tiempo, ¿no? O si es de tres. De tres o de dos. Sí, sí. O de dos. No vale para este tipo de acción. No, no. Como han acertado, les decía Virtu y a Fe que les dijeran a los árbitros con el dedo que ok, que habían acertado. Ah, muy bien. Tú ya ahí con tus amiguitos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Ya lo sabes. Ya, claro. Ahora son los entrenadores que se han quedado un poco cojos, ¿eh? Estás tú como jugador, yo como ahí. Joan Creos nos ha dejado huérfanos de entrenadores. Ya. Pero bueno. No se nos enfade el colectivo de Joan María Gabaldá. Un saludo desde aquí también para el jefe de los entradores españoles. Va a poner la bola en juego. El Real Madrid con un segundo. Gola para Mulo que tiene que lanzar. Total aro. Se acaba el primer cuarto. 22 Real Madrid. 18 Unicaja de Málaga. Dicen que el baloncesto es el deporte de la euforia. Y que cada vez que la euforia se desata, hacemos cosas impensables. Nos transformamos. San Miguel 00. Desata la euforia. Patrocinador oficial de la ACB. Casting MVP Barclicar. Muévete. 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 Genial. Con Barclicar, tú eres el MVP. Porque tu voto también decide. Entra y participa. Vive con Orange los Playoffs ACB en tu móvil, internet y televisión. Y sigue los resúmenes y las mejores jugadas. Y además, disfruta también del ACB en la calle con el mejor 3 contra 3 ahora en Madrid. Apúntate en 3vs3.es. Juega con nosotros. Orange. Los Lakers de Gasol saltan el ruedo por el anillo. Vive los Playoffs solo en Canal+. A punto de empezar el segundo cuarto, 22-18. Vemos al máximo anotador del encuentro hasta el momento con 9 puntos. 6 lleva Mumbrú. Y es que en el Real Madrid solo 5 jugadores han conseguido anotar en el Unicaja 6. Sí, la verdad es que un poco bajo de anotar. Sobre todo la falta de triple, la falta de los tiradores exteriores. 0 de 5 lleva el Real Madrid en triples, 0 de 3 Unicaja. Davor Cus ya en pista. Esa bola, esa bola se lucha. La flecha dice que es para el Real Madrid. Recuerden, alternancia de posesiones. Ya no existe lo del salto entre dos. La ha fallado ahí las zapatas del freno a Cus. Y Davor Cus que lleva un pedraje en su dedo corazón de su mano izquierda para proteger de esa fractura que tiene. Smith pierde la bola. Estaba ya haciendo el movimiento antes de recibirla. Ya había hecho el giro para enfilar el aro y se dejó el balón atrás. Con la bola un juego Unicaja. 4 arriba Real Madrid, 4 abajo. El equipo malagueño, Cus, Derni, dejando para Popovic, pintando el triple. El lanzamiento es de 3, de 3, de 3, de 3, de 3, de 3. Primer triple del partido para Popovic. Pone a Unicaja un punto. Quizá el tirado con alguien más cerca, con el defensor encima, y qué bien lo ha hecho, cómo lo ha metido. Triple de Popovic. A ver, ahí está la finta. Mira, 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 sale Raúl. Sí, sí, triple, triple. Lo tiene ahí y hace... Sí, sí. Triple, no, triplazo. De Petar Popovic. Bojan Popovic. Lo he llamado Petar, ese jugador del Lecowice Juventus. Falta de high sleep. Sí, se nota un poco la inactividad que han tenido los entrenamientos y va un poco... Una décima de segundo tarde que en este tipo de partidos eso es fatal, ¿no? Segunda de high sleep. Y al banquillo. Al igual que Bernie, después de su segunda falta personal, ha adentrado Jiri Wells y Germán Gabriel. El jugador de los que siempre, nunca habla mal de nadie, pero de los que mejor habla Joan Creus. Que por aquí aprovecho para lanzarle un beso muy grande. Segunda recuperación de Charles Smith que está anticipándose muy bien en la línea de pase. Agazapadillo ahí en plan tigre en cuanto ve el balón. Popovic, canasta ahora, tabla de Popovic. Intercambio de canastas ahora. Es lo que nos gusta, es lo que nos va. Lo que queremos. Fue a Raúl López. Bullock. Se va por el lado contrario del bloqueo, falta la tarea de Bullock. La primera de Bullock, ahí la vemos. No le ha gustado nada a Joan Plaza. Está faltando. Ni a Bullock. A Bullock tanto como se ha gustado. Es que como Bullock es tan dulce y a veces que no expresa mucho, lo expresa, pero de una forma tan tranquila como es él. El que sí que estaba un poquito más enfadado ahora Joan Plaza. Tiene cabreo reconcentrado, ¿no? Tiene cabreo reconcentrado, ¿no? Se lo guarda para él todo. Germán. Popovic para Giri Wells. Vaya, pásala. A Giri Wells se juega el triple. Triple, 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 triple. El segundo del partido. El segundo para Unicaja. Empata el partido del equipo de Escariolo. 26 a 26. Hay falta ahora Reyes en el suelo. Kuss reconoce. Será la primera. De Davor Kuss. El croata. Bueno, la bola en juego desde el fondo Smith para Bullock. Unicaja todavía no se ha puesto por delante en el marcador. Empató a dos, luego a cuatro y ahora a 26. Recupera la bola Santiago Giri Wells. Dejando para Germán el triple de Germán. Triple, 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 triple de Germán. Qué muñequita tiene Germán Gabriel. Especialista en salir. Sí. El triple. Y me sale salto. Tres de seis en triples. Unicaja cero de Ser Real Madrid. Ahí va Bullock. No rebote en ataque, como no, para Felipe Reyes. Es el que más coge de toda la liga. Sale corriendo Unicaja. Jiri Wells. Pierde la bola. Smith. Van a Bullock. Se va a parar, ¿no? Ahí va Bullock. Mira, 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 mira. Le van a dar canasta. Sí, sí, yo creo que sí. Le van a dar canasta. No, no, no. No, no. No parece que no. No, pues no. Pensaba que iban a dar canasta. Que Marteaga estaba haciendo la seña como que sí. Yo creo que sí. Al final no le dio canasta. No. Sacará de banda. Tres arriba Unicaja. Herbel. Acaba de incorporarse. Yo creo que un poco la ambición de parar a Germán Gabriel. Ha vuelto a recuperar una bola Unicaja. Ha perdido unas cuantas ya en este inicio del segundo cuarto Real Madrid. Germán para Jerry Wells. Defendido por Bullock. Sí, intentando castigarle ahí la línea. Santiago, ganas donde Santiago. Ganas donde Santiago. Y tiempo muerto de Joan Plaza. Se marcha Unicaja. Gana por cinco. Hola, señor Pollo. Hola, señora Mari Carmen. Oye, ¿a ti te caen bien los pavos? A mí regular te dan mal. Lo que tenéis es envidia, porque Fiat ha sacado una promoción que por cincuenta pavos o los que quieras te puede llevar un grande punto. Y vosotros no vayáis, desertores. No a la promoción. Everybody. No a la promoción. Pues eso, ahora tienes un Fiat grande punto por cincuenta pavos al mes, por ejemplo. Corre, que vuelan. Es tiempo de magia en Carrefour. Evolution. 24 segundos. Retro. Camisetas oficiales ACB. De venta en Carrefour. Mirad el grande punto 1.4. Dieciséis válvulas que me han regalado. Pero qué grande punto. Esto no lleva seis airbags, ni ESP, ni climatizador bizona, ni el Blue on me. Me cago en que ya me han tangao. Me habían dicho que me lo iban a comprar por aprobar. Soy un loser. Quiero mi grande punto. Pues eso, ahora tienes un Fiat grande punto por cincuenta pavos al mes, por ejemplo. Corre, que vuelan. Si al principio del partido un parcial de 10-0 puso arriba al Real Madrid, ahora otro parcial de 0-10 para Unicaja pone 5 arriba al conjunto de Scariolo. Sí, que está jugando. Una de las características de Unicaja es que aprovecha muy bien las ventajas que tiene sobre el equipo contrario. Y ahora mismo esa ventaja es la defensa del hombre de Bulo al hombre de Unicaja, que se está metiendo abajo y le está castigando muy bien. Y Daniel Santiago, que está yendo a ayudar a ese hombre en el momento en que no tiene... Ha habido falta ahí de Germán, la primera. Tiros libres para Herbel. Nueve puntos. Se mantiene como máximo a torno del partido. Y va con el segundo Herbel. Anota el segundo. 10 puntos para el Belga. 27-31. Rompe el parcial de 0-10 para Unicaja. Este tiro libre. Aquí no lo ha salvado a Popovic. No, que intentó. Sí, sí, no, me vio. Me vio, si es que soy un referente todavía. El tema es... Se va a esquí, centra, de nuevo, Mumbrú. Va a poner la bola en juego. Uno de los campeones del mundo, subcampeones de Europa que hay en este partido con la selección española. Que probablemente es el partido de los que más hay, ¿no? Sí, sí, porque Real Madrid y Unicaja son dos de los equipos que más seleccion... ¿Jueadores de selección tienen? Seleccionados. Seleccionados. Se le va a decir seleccionables, digo no. Seleccionables no, seleccionados. Gracias, Fernando. Contro rebote en ataque para Real Madrid del triple E. Raúl. Se sale el rebote. Se sale el rebote. Atacando a Bullock, ahí en el poste bajo. Sigue Berni. Berni, Berni, Berni. Tres segundos. Tres segundos, Ampita. Se metió ahí, entre lo que tardó en coger la posición, le dieron el balón, intentar recular. Escariolo le decía, en la esquina, en la esquina tenías a un jugador, a un compañero, Berni. En la esquina. No lo vio, pero se lo hizo de noche porque el Madrid lo que hizo es cerrarse muy bien, tapar las líneas de pase. 29-31, dos arriba, Unicaja. Y el Real Madrid que sigue sin anotar de tres y eso lo está anotando. Ahora forzando Felipe Reyes a tabla, canasta de Felipe para empatar de nuevo el partido. Cinco minutos para llegar el descanso. 31 iguales. Bus, Popovic, triple de Popovic. Triple, 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 triple de Popovic. No solo lo bien que tira, sino lo bien que le entran. No ha tocado casi ni la red. Cuatro triples llevan este cuarto Unicaja. Cuatro de siete en el partido. Diez puntos se lleva Popovic. Dos de dos en triples, dos de dos en tiros libres, uno de uno en tiros de dos. Partidazo de Boyan, Popovic. Juega Bullock. Para Raúl López se juega el triple. Raúl, triple, 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 triple de Raúl López. El primero para el Real Madrid. ¡Vamos! Uno de nueve en triples el Real Madrid. Llegó el de Raúl López. Popovic manda acción. Se quedó con Herbel en el cambio defensivo. Bien, ahora Popovic. Ahora se le escapó la bola a Santiago. ¿Cómo fue Popovic? No, no estoy de acuerdo con él. No se le escapó la bola a Santiago. Le mandó un obús que Santiago se lo encontró encima sin posibilidad de reaccionar. Hay tiempo muerto, en pista alegre. Siempre la culpa del Pibos. No, ahora que no está Joan, yo aquí me voy a hacer fuerte y voy a defender a los Pibos a capa y espada. Vamos a escuchar, si os parece, Ayo Plaza está primero hablando con sus ayudantes, pero ya viene con la pizarra en mano. Vamos a escucharle. Próximo tanque. Estamos jugando todavía en especial, pero ahora quiero a Alex. A Alex en el poste bajo, ¿de acuerdo? Sí, queremos a Alex. Sales por el lado de Axel igualmente. Aunque ellos cambien, no me importa para nada. Esto es bloqueo. ¿Venimos? Venimos. Pues, Felipe, aquí te va a ir a pintar bloqueo, pero no viene hacia bloqueo. Entonces, si te subes arriba, entonces tú juegas con Felipe contigo. Tienes a Axel, a Felipe arriba para jugar y triantar con ellos. Ellos están cambiando, they are switching all the time on the screen, on the top. Entonces, post bloqueo, cuando ellos cambian, prácticamente, no vayáis fuera. Metedos dentro para buscar este pase interior, ¿de acuerdo? Estamos haciendo ustedes por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, Fernando, Marco Tomás. Sí. Volverá la temporada que viene a vestir la camiseta del Real Madrid. Y los ha. Hombre, tú que estás informado de las cosas del Real Madrid. Hombre, dicen que Pelécanos tiene un equipo griego que... Que lo quiere. Ahí veíamos esa acción de que valía la canasta de Ciudad de Plaza, la de Bullock. Marco Tomás, además, ha hecho una gran temporada en Colabrada, ¿eh? Sí. Pues ahora vamos a ver cómo se va a meter a Lesbunbrú debajo para jugar. Y que lo que están intentando también es que, ante los cambios, hacer continuaciones hacia el centro de la zona para castigar al Real Madrid. Se acaba, se acaba, se acaba la posesión. Lanzamiento de Mumbrú, rebote para Santiago. Se ha acabado la posesión, tuvo que lanzar a Lesbunbrú. Jerry Wells. Germán Gabriel el triple. ¡Triple de Germán Gabriel! Y hay falta personal de Herbel. Sí. Puede ser jugada de cuatro puntos. Oye, lleva cinco triples unicaja en este cuarto. Quince puntos en este cuarto de los diecinueve en triples. Mira, 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 mira cómo tira echándose para adelante y choca con cuerpo, con cuerpo y han quitado la falta. Tiro viene para Germán Gabriel. Puede ser jugada de cuatro puntos. Lo es. 34-38. Cinco triples en este cuarto. Quince de los veinte puntos que llega Unicaja en este cuarto en triples. Sí, es la gran diferencia que hay. Real Madrid uno de diez y Micaja cinco de ocho. Ahora forzó Bullock la falta a Santiago. Segunda de Santiago. Sí, que le está explicando, mira, esta arte haga explicando que se tiene que quedar... Sí, que no se esconda, ¿no? Que no se esconda, que no haga movimientos extraños. Que tampoco Bullock pesa tanto como para tener que hacer eso, ¿no? ¿Qué es lo que pitan ahora? La falta de ataque es cuando te da directamente en el pecho. Y en el momento en que te da de costadillo, ya siempre se pita falta de defensor. Son los criterios que sigue el arbitraje. Porque si no es muy difícil ver si tienes los pies exactamente quietos en el suelo. Te has levantado. Pues el mejor tirador de tiros libres de la Liga CB acaba de fallar uno. No, no, el Madrid está en los tiros... Siete de once llevan tiros libres el Real Madrid. Anota el segundo. Bullock. La verdad es que Bullock durante la temporada ha firmado un 92,8%. 92,8%. Pero tirando 125 tiros libres. Sí, sí. Joan Plaza que apuesta ahora por jugar con los bases, Raúl López y Tonseri. Tres arriba, Unicaja. Tres minutos también para acabar esta primera parte. Este segundo cuarto, Germán Gabriel, media vuelta. Pierde la bola, la recupera Herbel. Herbel dice, voy a dársela a un base que tengo dos en la pista. Ya que tengo dos y puedo elegir, no lo voy a subir yo. Tonseri para Raúl. Joan Plaza yo creo que lo que está buscando es desatascar el juego exterior y buscar... Karovi en la línea de fondo, Mumbrú. Se la lleva Jiménez, cabezas, corre Unicaja. Ahí va Carlos Cabezas. Y Santiago partidazo ahí en defensa, en plan... Taponando todo lo que va hacia el aro. La segunda falta personal de Tonseri. Tercera de equipo en este cuarto. Tres arriba, Unicaja. Pone la bola en juego Jiménez. Para Carlos Cabezas. Jerry Welch. Cabezas. Bola interior para Germán, que se ha quedado con Tonseri. Santiago en la botella, ganasta. Germán también está pegándose un partido tremendo. No solo con la eficacia que está teniendo por fuera de los tiros de tres, sino en veis jugadas como esta, viendo a Daniel Santiago en el centro de la zona. Triple ahora de Raúl López. Triple de Raúl López. Segundo triple para el Real Madrid. Pues los dos de Raúl. Los dos del mismo jugador. Dos arriba, Unicaja. Cabezas para Jerry Welch. Ahí va Cabeza, es con Felipe Reyes. Se ha quedado Santiago con Tonseri. Y ya lo van a buscar de un momento a otro. Se ha quedado Santiago con Tonseri, pero no lo buscan o no lo encuentran. La bola, la bola se la lleva Mumbrú. Dejando para Raúl López, que está on fire. Ahora no, rebote para Erbel. Dos arriba, Unicaja. Camiseta. Esta es la jugada camiseta. Sí, no. La que recupera Jiménez. Jerry Welch para Carlos Cabeza. Uy, tuvo miedo a tirar. Tuvo miedo a tirar. Uncheri. Y un fado potente de Scariolo después de estas últimas acciones de Uy, Caja. Falta de cabezas. Me sabe muy mal a un entrador cuando un jugador... Sí, y sobre todo en un partido tan igualado, no solo hay que ver... Mira, 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 mira. Sí, sí. Mira, mira. Corre. Corre, vuelve a defender. Y además lo que pretende Scariolo es la no sucesión de fallos. Tiros libres para Tuncherián o tal corto. Es probable que en una canasta la falles o no veas o intentes dar un pase y tal, pero lo que tienes que hacer es bajar a defender y corregir cuanto antes se falló, porque todas las canastas son importantes en el partido general. Mira, Herbel ahora también, porque vale por dos. Sí. 14 puntos lleva Herbel ante la atenta mirada de su presidente Calderón. Como suele ser habitual a las acciones de cada partido, baja siempre donde está el banquillo para desearle suerte a sus jugadores, y también lo ha hecho. Bueno, la verdad es que a Calderón le tenemos que reconocer una cosa, la gente del baloncesto, ¿eh? El baloncestista, ¿eh? No, no, que le va a cambiar el nombre al club, ¿eh? Ah, sí. Real Madrid, club de fútbol y baloncesto. Lo tiene que aprobar en junta. Pero ya lo ha propuesto Ramón Calderón, le va a cambiar el nombre al Real Madrid, club de fútbol, y lo va a llamar Real Madrid, club de fútbol y baloncesto. Y hay allí una pancartilla que pone RMCF, Real Madrid, club de fútbol, y basta. Los budistas no quieren saber nada de baloncesto. Bueno, estamos aquí en una cancha de baloncesto. Que sí, que sí, que está muy bien. Falta en ataque, falta en ataque de Santiago. Pero cualquier decisión tiene sus pros y sus contras. A mí me encanta que se reconozca el baloncesto. Fútbol, que es la tercera de Santiago, ¿eh? Sí. Se tiene que ir al banco, ¿verdad, Virtudes? Sí, bueno, y Germán, que se ha venido al banco hace unos instantes, ha salido Haislip. Ahora, después de esta falta personal de Santiago, otra vez ha vuelto Germán. Se ha sentado nada. Unos segundos. Perdona, Virtu. El que se va a estrenar en este partido es un hombre al que nos extrañaba que todavía no hubiera jugado, como el Sikeri Turbe. También está en pista. El triple de Smith. No, el rebote, cómo no, para Felipe. Es el mejor en rebotes, en ataque de toda la Liga CD. Uncheri. Que decide ordenar. Uno arriba el Real Madrid. Va a agotar la última posición. Ahí va el turco. Dos bloqueos de Felipe. El triple no es de dos. No entra igualmente. Se acaba. Se acaba esta primera parte. Al final, uno arriba el Real Madrid. Todo igualado. No queríamos igualdad, pero ahí la tenemos. 41-40. Minutos de descanso, minutos de publicidad. Nosotros volvemos cuando esté a punto de empezar la segunda parte. Minutos de descanso, minutos de publicidad. 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 Es tiempo de magia en Carrefour. Evolution. 24 segundos. Retro. Camisetas oficiales ACB. De venta en Carrefour. ACB. Tiempo de magia. Barclay Car. Carrefour. Fiat. Orange. Y San Miguel 00. Patrocinadores oficiales ACB. El mundial de MotoGP vuelve a Europa. Pedrosa y Lorenzo por delante en MotoGP. En 125 y 250 los españoles tratan de escalar posiciones. El mayor espectáculo del mundo del motor en la 1. Gran Brevio de Francia. El próximo sábado a la 1 los entrenamientos oficiales. Y el domingo a las 9 y media, la carrera. No solo corres por lo que tienes delante, también por todo lo que tienes atrás. Un año más, estamos preparados para darte lo mejor. Una fecha. Una ciudad. Un hombre. Festival de Eurovisión. Faltan 9 días. Carretilla. Sí. Escalera. Sí. Herramientas. Sí. Cemento. Sí. Formigonera. Sí. Citroën. Descúbrelo en la red de concesionarios Volkswagen Vehículos Comerciales. Su pedido, por favor. Indiana Jones ha llegado a Burger King. Con cualquier menú más un euro, puedes llevarte una jarra de cristal de Indiana Jones. Solo en Burger King. No dejo el coche aquí ni de coña. Pues nada. Llama a la grúa. Ahí va. Si el de la grúa eres tú mismo. Un momento. Esto es un Kia. Ya, por eso me lloraba el conductor. Es Rafa Nadal. Kia C, desde 12.275 euros. La seguridad de tener un buen coche. Juega el nuevo 739 de la 11. Próximo sorteo bote de 2 millones de euros. ¿Qué tal? Nuevo Chevroleta Beo. Get real. Vision Lab te ofrece una visión más feliz de los viajes. Y siempre en Vision Lab, tu segundo par de gafas gratis. Que no te cuenten cuentos. Compra solo lo que necesitas. Combi LG por 57,50 euros al mes en 10 meses sin intereses. Ven a ti en 21. Ahora, lo que más te va a costar del seguro de tu coche va a ser creerlo. Porque con Zurich Connect lo tendrás desde medio euro al día. Con toda la experiencia de Zurich. Conecta ahora con nosotros por teléfono o por internet. Zurich Connect. Conecta con los expertos. Pablo Picasso nació muerto. No respiraba. Su tío que era médico se inclinó y exhaló el humo de su puro sobre la nariz de Pablo. Quien finalmente se removió y chilló. Creo que un mal comienzo nunca es definitivo. Y así se lo cuento a mis alumnos de plástica. Se aprende mucho más de los libros cuando un profesor les da vida. S.M. Aprender lo es todo. De todos los coches que se venderán este año, solo uno puede hacer un anuncio como este. Nuevo i30. Elegido mejor coche del año en España con la mayor diferencia de puntos de la historia. Conduce un i30 por 130 euros al mes y 0% TAE. Piensa en ello. Hyundai. Hubo un tiempo en que para presentar la declaración de la renta había que echarle horas. ¿Quién se iba a imaginar que hoy? Ahora confirmas tu borrador y ya está. Por internet, teléfono, hasta el 30 de junio. Hazlo donde y como quieras. Agencia Tributaria. Así mejoramos todos. Gobierno de España. Disfruta cada paso. Este verano muestra tu cuerpo a las cámaras. Porque ahora Fitness te regala el programa de firmeza localizada con el que podrás tonificar la zona que desees de tu cuerpo. Fija tus objetivos con el entrenador y sigue el plan de ejercicios personalizados. Ahora ya tienes la foto entera. Gratis en tus estuchas de cereales integrales Fitness. Este año todas serán hinchas de la selección. Media Mark. Yo no soy tonto. La mafia se adueña de las calles. Ha llegado tu hora. Yakuza y Tongs unen sus fuerzas. Nadie conoce a los malos como tú. Solo un hombre podrá con ellos. De acuerdo. Busca a través. Steven Seagal. Deberé ir en el infierno. Yakuza. Mañana a las 12 de la noche en La Uno. ACB. Tiempo de magia. Barclay Car. Carrefour. Fiat. Orange y San Miguel 00. Patrocinadores oficiales ACB. Es tiempo de magia en Carrefour. Evolution. 24 segundos. Retro. Camisetas oficiales ACB. De venta en Carrefour. Hola señor Pollo. Hola señora Mari Carmen. Oye a ti te cambian los pavos. A mi regular tirando mal. Lo que tenéis es envidia. Porque Fiat ha sacado una promoción. Que por 50 pavos o los que quieras te puede llevar un grande punto. Y vosotros no vayáis desertores. No a la promoción. Everybody. No a la promoción. Pues eso. Ahora tienes un fiat grande punto por 50 pavos al mes. Por ejemplo. Corre que vuelan. Saludos de nuevo. Estamos todavía en tiempo de descanso aquí en Vista Alegre. Partido de momento emocionante. Igualado. 41 Real Madrid. 40 Unicaja. Fernando. Lo que se esperaba de un primer partido de cuarto de final. Igualdad absoluta. Quizá haya equipos que... Hay momentos en los que un equipo se va... Hemos tenido dos parciales. Uno de 10-0 para el Real Madrid. Otro de 0-10 para Unicaja. Pero bueno, la calidad de estos equipos está contrastada y se va a ver unos partidos con una igualdad máxima de principio a fin. Tenemos como máximo anotador a Axel Herbel que lleva 14 puntos. Y en Unicaja, Bojan Popovic 10 que es su tope en la Liga ACB. Estamos en el descanso y ha igualado su tope en la Liga ACB. En un partido romo de tiro exterior salió él y desatascó muchísimo. El Unicaja estaba jugando mucho con movimientos para los hombres de dentro. Quizá también por la defensa muy presionante que estaba haciendo el Real Madrid. E intentando buscar esa diferencia en altura. Sobre todo que es algo que hace siempre Unicaja. Buscar siempre la ventaja cuando lo más cerca del aro posible. Y en un momento dado pues salió Popovic y mira, desatascó todo eso en un momento. Que fue además coincidió con la mayor ventaja de Unicaja en el partido. Lleva 5 de 8 en triples Unicaja. Los 5 anotados en el segundo cuarto. De hecho, en el segundo cuarto ha anotado 5 de 5 lanzados. Sí, 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 pero si la calidad de estos equipos y al final vamos a ver cómo las estadísticas vienen a ser las normales. Quizá puede que en un partido al principio no salgan las cosas como tú quisieras que tenían que salir. Pero lo que sí es que al final la calidad de estos jugadores se va a imponer. Y es primero y octavo. Primero, mira, me das pie para la estadística que te quería dar. La historia dice, ya sé que a ti no te gusta mucho esto, pero mira, escúchame. Sí, sí, yo te escucho. Nunca, nunca en la Liga CB, nunca el octavo ha eliminado al primero. Pero ojo, pero ojo, espera, ojo. Las tres últimas temporadas el campeón... Queda eliminado en cuartos. O sea, una de las dos se rompe, fijo. ¿No? ¿O hay empate y pasan los dos? No creo, no creo, no creo que sea así, pero lo que sí, claro, evidentemente, a ver, si estamos en la Liga más igualada que puede haber en Europa seguro. Y quizá la más igualada del mundo también, ¿no? Oye, Fernando... Primero y octavo la diferencia mínima que hay. Fernando, ¿te atreves con la pizarra de Kreuz o no? Vamos, hacemos una jugada. Venga. Mira. Vemos el base que hace el movimiento de zigzag este. El pivot que entra y sale, se coloca en las letras. Hay un movimiento del alero de entrada y salida. Pone un bloqueo y se pone en las letras en el otro lado. Y después el base hace este movimiento, gira. Otro movimiento que hay aquí, entra y sale. ¿Y qué queda? Suerte, Joan. Suerte, Joan Kreuz, ¿no? Así, señor. Que se lo merece. Que le echamos muchísimo de menos. Y de verdad, que en tu nueva faceta... Que además, es que no, es que lo he hecho mal. No tenía que desearle suerte. Si a Joan lo hay que desear justicia. La suerte se desea a quien no sabe. Y Joan sabe mucho. Así que, justicia, Joan. Hazlo muy bien. Bueno, las pizarras de Kreuz que tantas y tantas lecciones nos han dado en los últimos... Creo que lleva desde el 2003-2004. No se ha perdido prácticamente ni un partido comentando en Televisión Española. No solo los partidos de la Liga CB, también ha estado con nosotros en la Euroliga. Y no estaba en la selección porque él estaba en la pista, que si no... Claro, claro, claro. Y si alguien tiene conocimiento de cómo está el baloncesto europeo y cómo está el baloncesto nacional... ...el que lo sigue todo. Porque además, es que luego le hablas de cualquier otro partido y también lo ha visto. No sé, ¿no? Bueno, y le hablas de los chavalines, ¿eh? Y también... No se pierde un torneo, tú lo sabes. A veces cuando hemos viajado en algún sitio y había un torneo junior... ...buscaba y encontraba el tiempo para ir a ver ese torneo. Y las veces que te ha hecho madrugar antes de tener a Pablete... ...ahora porque ya tienes a Pablete y estás perdiendo un poco ahí por ir a verle, ¿no? Y esos viajes a las 7 de la mañana. Tenemos una buena anécdota de la Final Four, ¿no es así, Arsenio? Sí, explícala tú. No, no, cuéntala tú. Bueno, Fe y yo el año pasado estuvimos en Atenas, en la Final Four. Sí. Y Atenas, ¿eh? Bonito, era casi verano, era en mayo. Sí, no, pero Atenas lo que tiene es que lo más bonito está hecho en la ruina. No, 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 pero nos íbamos a la parte del puerto, íbamos todo el grupo de periodistas españoles. Bueno, pues Joan Creus la noche anterior, después de todo un palizón de trabajo... Fe y yo, serían las 12 de la noche, estábamos en el hall del hotel, sentados en el sofá, hechos polvo, con la cara, bueno, por los suelos, y Joan nos dijo, ¿sabéis qué? Así muy entusiasmado y nosotros nos pensamos, bueno, pues ahora nos tiramos sitio para ir a tomar algo, a cenar algo, ¿sabéis qué? Y Fe y yo, sí, ¿qué? Nos dijo, oye, mañana a las 9 juega el torneo junior de la Euroliga, vamos a verlo. Y Fe y yo nos miramos y dijimos, Joan, son las 12 de la noche, no hemos cenado, no hemos comido nada, desde las 4 de la tarde, mañana es el día que tenemos un poquito de relax, y él se levantaba a las 8 de la mañana para las 9 irse a ver el torneo junior. Era un equipo español, ¿eh? O sea, era un junior de equipos de toda Europa, o sea, no. Sí, sí, no, 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 pero su conocimiento de jugadores y de baloncesto es tan vasto. ¿Por qué sabe tanto? ¿Por qué sabe tanto? A ver, ¿por qué no se pierde nada? Porque ve y porque analiza y porque está todo... ¿Y por qué es listo, hombre? ¿Y por qué sabe? Bueno, vamos a tener que comprar un babero, ¿eh? Y porque le echamos de menos. Dí que sí. Bueno, pues va a empezar la segunda parte, 41-40 en Vista Alegre, 1 arriba el Real Madrid, partido igualado, partido emocionante, han aparecido los triples, la salsa del baloncesto, como diría Joan. 2 lleva el Real Madrid, 5 lleva Onicaja, lleva la bola Carlos Cabezas. Berni está en pista en don, a pesar de esas dos faltas personales, ahora sí está en pista. Y bien cerrado el rebote por parte de Luis Bullock en don, que pues a la diferencia de altura se lo ha llevado. Oiga, Bullock, 5 puntos en el partido de hoy, Herbel, Bullock. Lanzamiento de Bullock, no toca o toca el aro, nuestra visión desde aquí no es muy buena. No ha tocado a Aro. No, no ha tocado a Aro y dice que se le han tocado, estaba reclamándolo al árbitro. Vemos ahí las estadísticas con 5 puntos de Luis Bullock. Juega Onicaja, Berni. Dejando para en don, mate en don, mate en don, es lo que mejor sabe hacer, es el tercer mejor matador de la Liga CB. Pero como siempre, Onicaja empieza los partidos y empieza este tercer cuarto, siempre buscando movimientos interiores. Las dos, tres primeras jugadas es buscando siempre al pivot para asegurar esa canasta. Lanzamiento de Raúl López, tampoco toca a Aro. Pide perdón al banquillo, pide perdón al banquillo por haber hecho ese lanzamiento. Hablabas de la fuerza del juego interior, Fernando, de Onicaja. En el partido que ganó Onicaja en Málaga por 22 puntos de ventaja al Real Madrid. Fíjate qué estadística, 46 rebotes cogió Onicaja, 29 Real Madrid. Sí, claro, es que Onicaja necesita de la aportación de sus pibos. Los mejores partidos que le hemos visto es cuando los hombres interiores tuvieron un papel relevante dentro del equipo. Porque eso lo que hace es que hace cerrar un poquito la defensa y luego ya pueden desplegar todo su potencial de juego exterior que tiene. High slip para Jerry Wells. Va a haber falta de Lázaros. Pues la cuarta. ¿Cuántos minutos en pista? En la primera parte estuvo... Cuatro y medio. Ahora lleva medio. Uno y medio, perdón. La verdad es que ahí poco podía hacer porque estaba justo en la espalda Berni y al movimiento se fue al suelo y fue falta de él. Jerry Wells se resbala, consigue levantarse. Y ahora penetración e intentar sacar el balón. En la esquina Berni, 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 Berni. No, lanzamiento, pero el rebote para el propio Berni. Todos cerraron el rebote, nadie fue a por él y Berni que estaba libre de marca porque era el que había tirado. Lo cogió. High slip, el triple de high slip. Tampoco rebote para Mumbrú. Falta de Endon la tercera. No. Ah, no, de Mumbrú. De Mumbrú la han pitado. Ah, pues Endon ya se iba. Sí. De Mumbrú, de Mumbrú la han pitado. Endon se iba ya la defensa. Falta del 15 del Real Madrid, Mumbrú. Y además sin protestarla. Y no, no, ha sido para Raúl López. Ah, para Raúl. Para Raúl. Para Raúl, la primera, la primera, sí. Gracias, Fe. Bueno, nos ha descolocado a todos. Pues primera falta personal de Raúl. High slip, mate de High slip. Sí, castigando en estas defensas que hace el Madrid con cambios constantes. Cada vez que hay bloqueo, en el momento en que hay una desventaja y se queda algún jugador alto con bulo, se va enseguida al poste bajo y a buscarle a él. Tres arriba Unicaja. Juega Raúl López. Recuerden, los play-off al mejor de tres partidos. De ahí la importancia de este primero. Es que si aquí gana hoy Unicaja, el sábado Málaga, que va a ser una olla presión. Pero esto a tres partidos, cada partido es de vital importancia. A poner la bola en juego. Smith se va, Bullock al banco. Lleva cero de cuatro en triples Bullock. Se acaba, se acaba. Se acaba la posición. Los árbitros dicen que primero se acabó la posición, luego tocó en los pies. Cariolo también habla con Arteaga. Plaza lo hace con Perea. Tres arriba Unicaja. No ha notado todavía en este cuarto Real Madrid. Llevamos dos minutos y medio. Algo más. Berni. Para Cabezas. Sigue Cabezas. Se había quedado solo en Dong. Cabezas. Ahora sí, la bola no. Sigue Cabezas. Línea de fondo el triple. Well. Triple, 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 triple. Sobre la bocina. Triple. El checo lleva seis triples Unicaja. Y otro reón por parte de Unicaja que se vuelva a ir de seis triples. Parcial cero a siete en este cuarto. El Madrid todavía no ha notado en tres minutos. Lázaros para Herbel. Mumbrú. Se juega el triple Mumbrú. No. Rebote para Smith. Abre para Raúl. Raúl. Se vuelve lo particular con Cabezas. Herbel. Bola interior para Lázaros. Ahí va Herbel. La león canasta del Belga. Diez y seis puntos Herbel. Jugada entre pibos. Balón a Lázaros. Y Lázaros, aparte de ser grandísimo, es un grandísimo pasador. Lili Wells para Hyslip. Otro triple de Hyslip. Ahora no tocaron. Tocó Tablero corriendo a Herbel. Se le escapa la bola a Herbel. Volvió y se reconoce su error porque la estaba tirando antes de cogerla. Era un buen pase, dice. El tono me da culpa. Porque los jugadores siempre estáis ya antes de tener la bola y ya estáis tirando. Si sin la bola no se puede tirar. Lili Wells que pide apoyo a Vista Alegre. Ha alzado los brazos, ha pedido aplausos para que la gente anime. Sí, la verdad es que andaba un poco frío el público del Real Madrid. Hay falta ahora de Raúl. Por cierto, también Virtudes, nos hemos encontrado antes con unos 50 seguidores de Unicaja, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues hay 8.200 espectadores aquí en Vista Alegre. No los hemos contado uno a uno, como diría Fernando. Sino que eso es lo que nos dicen las hojas que entregan al final del segundo cuarto. Y hay unos 50 aficionados que han venido desde Málaga y pertenecen a dos peñas. Una de ellas es la peña universitaria. Tiros libres para Heisler. Recuperado, al parecer, de su esguince de tobillo. Anota el primero. Creo que recuperado lo justo para poder jugar hoy porque solo hizo un entrenamiento. Sí. Tres puntos lleva. Va con el segundo. También la anota. Cuatro para él. 43-49. Seis de ventaja. La máxima diferencia de Unicaja. Tuvo un 41-47 más seis. Ahora vuelven a ser otra vez seis. Falta. Sí. Falta sobre Felipe Reyes. Pero la sacó fuera. Tercera, ¿eh? Tercera de Heisler. Tercera de Heisler. Tercera de Heisler. Duncheri. Mumbrou. Fue la Smith. Lanzamiento de Smith. No. Solo lleva dos puntos Smith. Falta de Herbel. Cuarta. Falta de Herbel. Cuarta. Uf. Quedan cinco pince para acabar el tercer cuarto. Cuatro lleva Herbel. El jugador más resolutivo del Real Madrid. Y con cuatro faltas, pero claro. Sí. Sí. Tocó a buscar el balón ahí como loco. Y tocó a Heisler en el brazo. Anota el tiro libre Heisler. Poco a poco sube la diferencia en favor de Unicaja. Son siete de ventaja. Ahí va con el segundo. También la nota. Y cambio por el partido del Real Madrid. Hombre, se tenía que ir Herbel. Sí. Cuarenta y tres cincuenta y uno. Son ocho. Máxima diferencia. Para el equipo de Scariolo. Y el parcial en este tercer cuarto es 2-11. Vuelve a perder la bola Real Madrid. Ahí va Jerry Wels corriendo para cabezas. Canasta de cabezas. Tiempo muerto de Joan Plaza. Diez arriba. Unicaja se marcha en el marcador. Cuarenta y tres cincuenta y tres. Dicen que el baloncesto es el deporte de la euforia. Y que cada vez que la euforia se desata, hacemos cosas impensables. Nos transformamos. San Miguel 00. Desata la euforia. Patrocinador oficial de la ACB. Casting MVP Barclicar. Muévete. ¡Ue, ue, 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 ue! ¡Genial! Con Barclicar, tú eres el MVP. Porque tu voto también decide. Entra y participa. Mirad el grande punto 1.4. Dieciséis válvulas que me han regalado. Pero qué grande punto. Esto no lleva seis airbags, ni ESP, ni climatizador bizona, ni el Blue on me. Me cago en que ya me han tangao. Me habían dicho que me lo iban a comprar por aprobar. Soy un loser. Quiero mi grande punto. Pues eso. Ahora tienes un fiat grande punto por cincuenta pavos al mes. Por ejemplo. ¡Corre, que vuelan! Menos de cinco minutos para acabar el tercer cuarto. Diez de ventaja para Unicaja. Es la máxima diferencia para el equipo de Scariolo. También tuvo diez. El Real Madrid en el primer cuarto. Felipe Reyes. ¡El tapón del don! ¡El tapón del don! Dos de dieciséis en triples lleva el Real Madrid. Sí, no. Y eso en triples. Pero también en tiros de dos. Catorce, veintiséis. Un cincuenta y tres por ciento. Muy por debajo de la media. De Unicaja que está en 76. Tenemos ahí el tapón del don a Felipe Reyes. Tapón del don. Taponazo. Que tiene un gancheto brazo tremendo. Es enorme. Las extremidades del don son enormes. Tuncheri. Diez arriba a Unicaja. Un hombre que, si no recuerdo mal, llegó a los play-offs del año pasado. Y aquí se ha quedado. Mumbrou. Cinco segundos. Ahí hay pase para Reyes. Y la gasta de Felipe. Bien visto. Bien visto por parte de Mumbrou. Que estaba perfectamente defendido. Pero dio un pase tremendo. Carlos Cabezas para Berni. Se coloca en zona el Real Madrid. Haisley. Cana está de Haisley. Y qué bien buscado. Buscando la ventaja o la debilidad de la zona en la línea de fondo. Estaban muy pendientes de la línea exterior. Mumbrou. A punto de perder. Tuncheri. Depide el bloqueo. Felipe Reyes se va por el otro lado con Sekulic. El triple de Tuncheri. No. Rebote para Sekulic. Se lo quita a los dos. Le puso las manos. Smith la pierde. Cabezas en el triple. Triple, 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 triple. Triple de Carlos Cabezas. Se marcha en el marcador Unicaja. Más 13. Y lo peor por parte del Real Madrid son las caras de desesperación que se están viendo ya. Ojo al parcial en este cuarto. 4 a 18. Hay falta ahora Dendón. Que tenía una pugna, una lucha con Felipe Reyes. Ahora sí será. Ahora sí será la tercera. Tercera Dendón. Y ahora Joan Plaza ya poniendo todos los efectivos de ataque, los teóricamente más seguros. Mira, mira lo que se están dando ahí por coger un metrito dentro de la zona. Tercera Dendón. Tercera también de equipo en este cuarto para Unicaja. Bullock. Tiene que empezar a aparecer Bullock si quiere hacer algo el Real Madrid. Ahí va Bullock. Uf, muy forzado. Se rebote, se lucha. Se lo va a llevar Haisley. Para Jiménez. 13 arriba Unicaja. Tiene bola el equipo de Escariolo. Ahí va Cabezas. Técnica. Técnica a Joan Plaza. Técnica. Porque estar la última jugada. Técnica al banco. Directamente a Joan Plaza. Yo creo que sí, porque justo cuando ha pasado Arteaga por su lado, Joan le ha debido decir algo. Y bueno, pues se ha decidido quitarle técnica. Técnica para Joan Plaza. Tiros libres para Carlos Cabezas. 13 de ventaja para Unicaja. Y ahora 14. Yo creo que esto puede ser una técnica equivocada por el propio Joan. Para intentar hacer reaccionar a propios y extraños. Técnica a Joan. Dos tiros libres para Carlos Cabezas. Son 15 de ventaja para Unicaja. Y tiene bola. Cabezas. Menos de tres minutos para acabar el tercer cuarto. Esto es lo que tiene la Liga CD. Esto es lo que tiene la magia de los playoff. El octavo clasificado gana por 15 en el tercer cuarto, en el primer partido de cuartos de final. Le quedan seis segundos de posesión a esta acción de Unicaja. Sí, pero que la gente no se vaya, que hay partido. Fernando, ¿hay partido? Hay partido. Fernando, hay partido. Cabezas. Canasta, 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 canasta. Mira, mira qué partido hay. Canasta de Carlos Cabezas. 17 de ventaja. Máxima diferencia. Y se está encontrando muy a gusto en el campo, en Unicaja. Está en cada momento sabiendo lo que hay que hacer. Cuatro de veintidós. Cuatro a veintidós en este cuarto, ¿eh? Cuatro a veintidós. Ahora la Borkus, que también le dijo algo al árbitro, luego le pide perdón. Por eso Joan Plaza pedía técnica ahora, diciendo, a mí me la pitas y a este no. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Se resbala Raúl López, pero tiene un manejo de bola increíble. Se levanta con ella botando. Ahí está Raúl López, canasta de Raúl López. Qué bueno es Raúl López. Lo que ha hecho ahora, se ha caído, se ha levantado, ha estado en el medio de la zona. Y el público parece que reacciona. Y Nene. Popovich, anda acción, pero solo quedan nueve segundos de posesión ya. Ahí va Popovich. Se juega el triple, Popovich. No, rebote largo para... Lo toca Felipe. Bola para Unicaja. Y ahora va a haber tiempo muerto solicitado por Sergio Scariolo. A 1'47 del final del tercer cuarto. Un poco para centrar también a sus jugadores y que no se dejen llevar por el ambiente que se está empezando a creer aquí. Fernanda, vamos a ver qué dice John Plaza a sus jugadores. Vale. ¡Suscríbete! 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 Estamos jugando igual. Cuando no juegas, juegas los lados. Pero con gente, voy. Pase. El tiro sube aquí arriba. Pase para gente. Pique de pique. Pique. Bueno, para lo interior. Las palabras de Joan Plaza. Se recoge también el tiempo ya de Sergio Scariolo. Pidiendo intensidad y cabeza a la vez. Que no se dejen llevar. Queda un cuarto todavía para poder recuperar. Va a poner la bola en juego. Unicaja. Manda en el marcador. Siempre por delante en esta segunda parte. Hay falta de Raúl López. Está en bonus ya Real Madrid. También Unicaja, por tanto, tiros libres. Y unos instantes antes de este tiempo muerto que solicitó Joan Plaza. Estaban atendiendo a Carlos Cabezas. Tenía un tirón en su gemelo de la pierna izquierda. Tiros libres para Popovich. Anota. 11 puntos. Ya supera su mejor anotación en la Liga ACB. Vaya día, ¿eh? De superar su mejor anotación. Son 12 puntos, Popovich. Nada mejor, ¿no? Sí. Un partido como estos. 47-64. Y el Madrid con solo un jugador que ha pasado de los 10 puntos cuando normalmente son 5, 4, 5, 6 jugadores los que... Técnica Escariolo. Técnica Escariolo, sí. Veíamos ahí la repetición. Escariolo también protestaba. Técnica Escariolo. Esto se pone caliente. Empate a Técnicas. Y estamos todavía en el primer partido. Que no nos pase nada, amigos. Sábado y lunes a lo mejor. Sábado seguro. Lunes a lo mejor. Tiros libres para Bolo. Canota el primero. Sábado a las 8. Sí, señor. Por cierto, en Málaga van a hacer un homenaje a los históricos, jugadores históricos de los últimos 30 años. Sí, es que son 30 años los que cumplen Málaga este año. Pues estarán ahí los históricos. No se lo pierdan, ¿eh? Nos han dado una lista de los posibles que van a estar. ¡Buf! Puede ser bonito. Toda la historia. Toda la historia. Grandes, grandes jugadores. Anota el segundo Bolo. También los hay bajitos, pero todos muy buenos. Grandes, me refiero a excepcionales, jugadores. El tercero, perdón, anota. Ahora va por el cuarto ya. Cualquiera de ellos es más alto que la media. También anota el cuarto. 51-64. Se coloca 13, Real Madrid. Bola para el conjunto blanco. Raúl. Para Alex Mumbrou. El triple de Bolo. ¡No! No le entran los triples hoy a Bolo. Rebote para Endón. Buen trabajo de Endón. Muy buen trabajo de Endón. Se ha hecho ahí el rey en la pintura. Se la pide Raúl. Y ahora el Madrid ya. Un minuto del tercer cuarto. Empieza a pelar a la heroica. Raúl. Mumbrou. Se juega el triple Mumbrou. Otro error en el triple. Dos de diecinueve en triples. Dos de diecinueve en triples. Siete de catorce. Unicaja. Dos de diecinueve, Real Madrid. Dice Mumbrou que sí se le han tocado. El balón cuando le tiro. Último minuto del tercer cuarto. 5-1-6-4. Gana Unicaja. Bus. Línea de fondo. Madrid. Jiménez. Se ha puesto. Lanzamiento. Canasta de Jiménez. En una, dos, tres. Una zonita ahí. Raúl López. Para Felipe Reyes. De nuevo Raúl. Lanzamiento. Va a haber falta de Kuz. Hay falta de Dabor Kuz. La tercera. Raúl se lastimaba porque dice, ahora que meto la canasta. Hay falta. Sobre Felipe Reyes que será el que lance los tiros libres. Tercera de Kuz. Vaya Felipe. 8 puntos llega Felipe. Va con el segundo. Ahora sí lo nota. 52-66. Popovic. Últimos segundos. Sigue en Boyan Popovic. Para Heisling. No. Se acaba el tercer cuarto. Real Madrid 52-66. Unicaja. Vaya tercer cuarto del equipo malagueño. 11-26 en estos 10 minutos. ¡No! 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 Vive con Orange los Playoffs ACB en tu móvil, internet y televisión y sigue los resúmenes y las mejores jugadas. Y además, disfruta también del ACB en la calle con el mejor 3 contra 3 ahora en Madrid. Apúntate en 3vs3.es. Juega con nosotros, Orange. Hola, señor pollo. Hola, señora... Mari Carmen. Oye, ¿a ti te caen bien los pavos? A mí regular, tirando mal. Lo que tenéis es envidia, porque Fiat ha sacado una promoción que por 50 pavos o los que quieras te puede llevar un grande punto. Y vosotros no os vayáis, desertores. ¡No a la promoción! Everybody. ¡No a la promoción! Pues eso. Ahora tienes un Fiat grande punto por 50 pavos al mes. Por ejemplo. ¡Corre, que vuelan! Casting MVP Barclay Car. Muévete. ¡Genial! Con Barclay Car, tú eres el MVP. Porque tu voto también decide. Entra y participa. Los Lakers de Gasol saltan el ruedo por el anillo. Vive los playoffs solo en Canal Plus. ¡Ey! Acaba de empezar el último cuarto, últimos 10 minutos. El público de Vista Alegre reacciona. Está su equipo en la cuerda floja, con problemas a menos de 10 minutos para acabar el partido. 14 abajo. Está dando la sorpresa a Unicaja. Pero el Unicaja está muy bien plantado en el campo. Muy agresivo en defensa y en ataque con un oficio sabiendo lo que tiene que hacer en cada momento. Intentando buscar la falta. Sabe que al Real Madrid ya no le vale con defender, ni tan siquiera con defender fuerte. Sino que tiene que defender con una pizca de agresividad muchísimo mayor. Ha sido la cuarta de Raúl López. Cuarta falta personal. Popovich. Dejando para Endong. Mate Endong, decías. Raúl López. Herbel. Y Lázaros, cuatro faltas personales. Problemas con las faltas. Los hombres del conjunto blanco. 52-68. Antes mirábamos las estadísticas. Fernando. Sí. El Madrid casi todas por debajo de su media. El Unicaja casi todas por encima. Algunas bestiales porque el Real Madrid teniendo un 37% de tiros de tres está ahora mismo en un 10. Es que lleva todas de 19 en triples. Y el Unicaja todas por encima. Teniendo en el mismo apartado 37% de media de tiros de tres está ahora en un 50%. Y ahora también el Real Madrid fallando en los tiros libres. Lleva 14 de 20 en tiros libres. Ha fallado seis. Esto sí lo anota. Felipe Reyes. Y ya todas las cartas lanzadas por parte de Joan Plaza. El mejor jugador hoy en el campo por parte del Real Madrid. Que es Herbel. Con cuatro faltas está otra vez ahí intentando acercar a su equipo lo máximo posible. Se encomienda la zona Joan Plaza. Sí, sí. Lleva un ratito ahí con esta zona 2-3. Muy agresiva por fuera. Dos, no, rebote para Germán. Se le escapa la bola. Mumbrú se la lleva Raúl López. Ocho y medio para el final del partido. Falta de Popovich. Tercera. Y vuelve Santiago. Sí. Se sienta Heisle. Dendón. Dendón. Sí. El Bel. Que lo ha despedido. Bueno, se han dado una palmada. Ataque. A Felipe. A Felipe, a Felipe. La segunda. Que estaba haciendo el bloqueo. 53-68. Jiménez. Popovich. Bola interior para Santiago. Buena finta. Y falta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen los árbitros. Quitaron algo. Sí, pero ahora se reúnen. Ahí los tenemos. A ver qué pasa. A ver. Vamos a verlo. Salta el tapón de... O falta de Felipe o tapón. O es falta de Felipe o... Y Arteaga que llama a los dos entrenadores. Pasos no son. A ver. Ahí Arteaga, el árbitro principal, explicándole a Plaza, sobre todo, algo. Lo que ha pasado. Lo que ha visto que ha pasado. Lo que ha visto que ha pasado. Sí. Pies. 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 Para allá. Para Real Madrid. Bola para el equipo blanco. ¿Cómo no iba a tener un partido blanco? Esto también, Fernando. De todo, ¿no? Pero... Hombre, pese a la tensión que hay, pese a... A todo lo que estamos viviendo, viviendo, aquí los entrenadores se comportaron muy bien. Oye, te has equivocado, has pitado algo que al final no fue. Vale, balón. Pues nada, pues se sigue. Pero falta ahora de Carlos Jiménez. Le ha caído a Carlos. Sí. Esa falta. Liros, liros para Felipe. Uf, ahora se anota. El Madrid, la verdad, es que está que... Hasta lo que entra, tiene que entrar con roscas. No, ¿no? 54-68. El Madrid que ha hecho una mini concentración. Vuelve a caer feliz de otro tiro libre. Una mini concentración en Valencia. Sí. Para ponerse a punto, a tono para estos play-off. Paul López. A punto de perder la bola. Mumbrú. Ya tiempo todavía de posesión. Ahí va Mumbrú. Se lleva el tapón de Dani Santiago. Hacia él le llega la bola. Se la lleva Popovich. Y Unicaja más tranquilito, jugando, sabiendo más lo que tiene que hacer. Y el Madrid un poco... Donde está el nervioso se ve en el banquillo de Unicaja, Fernando. Triple de Berni. No, rebote para Erbel. En el campo no se nota nada el nerviosismo que hay en el partido, en el banquillo. Falta. De Popovich. Cuarta. Cuarta de Popovich. 12 puntos. Máximo anotor de su equipo. Del partido con 16, Erbel. Pone la bola en juego el Real Madrid. Siete minutos para el final. Felipe Reyes. Canasta de Felipe. Que se pone también con 13 puntos. Y ahora ya, hombre a hombre, el Real Madrid. Santiago. Para Berni. Pierde la bola, Berni. Falta de Berni. Sí, que arrolló en esa entrada. La tercera también de Berni. Pierde el balón. Y Erbel que estaba intentando cogerlo. Le pega un mandado que lo manda fuera del campo. Y son tiros porque no lo han considerado de ataque. Sino cuando ya había perdido la bola. Sí. Tiros libres para Erbel. Otro tiro libre fallado por el Real Madrid. Ha fallado ya. Cuatro y cuatro, ocho. Ocho tiros libres ha fallado el Real Madrid. Solo dos, unicaja. Otro tiro libre fallado. Recupera la bola. Popovich. Se ha hecho daño a Smith. Sigue Popovich. Y unicaja a jugar. Dejar que pase tiempo. Haciendo su juego. Berni. Para penetración. Pero Berni, línea de fondo. Jiménez. Wells moviendo por fuera el triple de Popovich. Se acababa la posesión. De hecho, eso es lo que ha sonado, lo que han pitado los árbitros. Se va Popovich al banco. Entra Carlos Cabezas. Seis, dieciséis para el final. Doce, arriba, unicaja. Intenta animar el público de Vista Alegre. Recuerden, segundo partido en Málaga a las ocho. Ya nos han comentado los dirigentes de unicaja que lo tienen todo vendido. Raúl López. Le tendrán que poner al Martín Capena un pitorrito porque aquello va a ser una olla a presión. Herbel sobre la bocina. Ganasta Herbel. Tiempo muerto. Se coloca a 10, Real Madrid. A 10, 5 minutos. Bueno, casi 6. ¡Qué partidazo está haciendo este hombre! Sí. 18 puntos. 7 rebotes. Axel Herbel. Sí, hombre. 7 rebotes y los 7 en ataque. 6 en ataque, 1 en defensa. 6 en ataque, 1 en defensa. Es tiempo de magia en Carrefour. Evolution. 24 segundos. Retro. Camisetas oficiales ACB. De Venta y Carrefour. Dicen que el baloncesto es el deporte de la euforia. Y que cada vez que la euforia se desata, hacemos cosas impensables. Nos transformamos. San Miguel 00. Desata la euforia. Patrocinador oficial de la ACB. Vive con Orange los Playoffs ACB en tu móvil, internet y televisión. Y sigue los resúmenes y las mejores jugadas. Y además, disfruta también del ACB en la calle con el mejor 3 contra 3 ahora en Madrid. Apúntate en 3vs3.es. Juega con nosotros. Orange. Ha habido falta en esta acción. Sobre Carlos Cabezas. Ahí la vemos. Es la tercera de Felipe Reyes. Sí, sí, que la reconoció. Tercera también de equipo en este cuarto. Está ya con bonus. Y el Madrid que ha salido de este tiempo muerto pidiendo a la afición que les ayude a remontar. Al fin y al cabo son 10 puntos. Buenas cabezas. Le defiende Raúl López. Derni. Menó Carlos Cabezas. Jerry Wells. Falta de Smith. La segunda, cuarta de equipo. A la próxima tiros libres. Sergio Escariolo. Siempre tiene un as guardado en la manga. Siempre Escariolo. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Y este entrenador es mucho entrenador. Jerry Wells. Se la pide dentro Bernie. Hay falta de Smith. Sí. Quinta de equipo. Ya son tiros libres. El Madrid lo que tiene es que salir con esa agresividad. Pero al final no meter tanto la mano. Ir un poco más controladito. Porque la verdad es que fueron tres acciones seguidas con tres faltas. Y Unicaja está bien en los tiros libres. Está en un 86% de acierto. Ahora falla el primero Jerry Wells. El tercero que falla Unicaja en este encuentro. Nueve ha fallado Real Madrid. Ahí va con el segundo Jerry Wells. Falla también ahora Jerry Wells el segundo. Y ahora las estadísticas llegadas a este punto. Sí, nada, nada, nada. Ahora ya tranquilidad, serenidad. Y afrontar el aro con calma. Bullock para Felipe. Puerta atrás de Smith. Baja de los 10 a la Madrid. Ocho arriba Unicaja. Carlos Cabezas. Ahora se aprieta el público de Vista Alegre. Sí, y los jugadores con esta presión. Ahí sigue Carlos Cabezas que ahora sí la pasa. Gola interior para Santiago. Le quedan cuatro segundos. El triples de cabezas. Triple, 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 triple. Qué bien movido por parte de Unicaja. Con qué tranquilidad. Qué oficio tienen para buscar al hombre que está libre en cada momento. No se dejan llevar por muy asfixiante que intente ser la presión. Ellos mantienen ahí la cabeza fría. Y qué más que va a dar el que acaba de hacer ahora la tabla. Duelo de bases ahora. Carlos Cabezas, Raúl López. Ocho triples. Lleva Unicaja. 6, 2, 7, 1. Mira, mira. El duelo, el duelo. Sí, sí, sí. Sigue Carlos Cabezas. Apuesta la mano. 24, ¿no? Raúl López. Sí. La quinta de Raúl López. Se la pitan a Raúl. Quinta de Raúl. Primer jugador eliminado del partido. Le decía que no. Le decía que no, que no. Raúl López se va al banco. 10 puntos. 2 de 5 en triples. El único jugador del Real Madrid que ha notado triple. Tiro libre para Cabezas. Está con 14 puntos Carlos Cabezas. Se sale el tiro libre. Carlos Cabezas. Carlos Cabezas en la victoria de Unicaja. Al Real Madrid le dio 16 puntos. El partido de la fase regular. Anota el segundo. Hoy lleva 15. Vuelve los 10 de ventaja para Unicaja. 6, 2, 7, 2. Saltando la sorpresa en Vista Alegre. Bueno, el octavo le gana al primero. Bullock. Sigue Bullock. Felipe Reyes, lanzamiento exterior. Ahora no. Rebote. No, falta de Jiménez. Falta de Carlos Jiménez. La cuarta. Muchos hombres cargados con faltas personales. Sí, que mucha intensidad defensiva, mucha agresividad. Y el Unicaja lleva esa intensidad defensiva durante todo el partido para no dejar jugar al Real Madrid. Está elegido en el draft por Denver Nuggets. Antideportiva. Antideportiva. Ojo a Andón. Ojo a Andón que se levantaba. Ojo a Andón que se levantaba. Sí, no, pero la han parado. Le han dicho que... Vamos a verla. Vamos a verla. Le han pitado a Antideportiva Felipe Reyes. Pararon a Andón porque Andón ya se levantaba a responder. Sí, sí, no, y ahí se le han echado. Bueno, y qué carácter de Scariolo porque había jugadores del Montilio Unicaja que se han levantado como muy enfadados. Les ha mandado callar y se han sentado, vamos, pero rápidamente. Anota el tiro libre en Andón. 6, 4, 7, 3. 3 y medio para el final del partido. Anota también el segundo. 10 arriba Unicaja. 6, 4, 7, 4. Gola para Berni. Recuerden que estos dos equipos ya tienen asegurada su plaza en la Euroliga el año que viene. El Real Madrid por ser campeón de la fase regular en Unicaja por los trienios. Berni, cabezas. Jerry Wells. Jiménez se juega el triple. No, el rebote para Jiménez. Jiménez haciendo en cada momento lo que tiene campeón. Bueno, ahora tenía un poquito de suerte, ¿no? No, no, pero ha ido al rebote, lejos de irse para atrás o lo que sea. Jiménez, en dos, falta de Tuncheri. Tercera del Turco. Va a ver tiempo muerto. 10 arriba Unicaja. Menos de tres minutos para el final del partido. El desenlace final. Saltando la sorpresa, ¿eh? Sí, bueno, sorpresa relativa, ya te digo. Es un Unicaja, un Real Madrid Unicaja. Sí, 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 sí. Vale que el Unicaja quede octavo, pero además no hay cosa que le ponga más a los equipos de Escarío lo que ir de menos a más. El otro día recordábamos que el equipo de Unicaja, vemos ahí a los directores del Real Madrid, Antonio Martín y Alberto Herreros. Decíamos que el otro día Unicaja se presentó en una Copa del Rey en Zaragoza, así un poquito de rondón. Que se había metido un poco de chiripata, la de que vienen estos, y ahí estaba, y la ganó. Y la ganó Unicaja, fue su primer título así ya importante, luego vino la Liga. Y es que además Unicaja, yo creo que lleva preparando estos play-offs desde hace muchísimo tiempo. Yo no sé los últimos partidos que... No, no, ha perdido cuatro de los últimos cinco. Cuatro de los últimos cinco los ha perdido. Sí. Con lo cual, eso indica que estaban pensando más en lo que venía luego. A mí me da igual que era el séptimo, que octavo, pero yo voy a estar en el momento decisivo al mil por cien, y es lo que han demostrado hoy. Ha notado Endon, buen partido también de Pony Fasendon, lleva 11 puntos. Tiene muy buena mano, también anota el segundo. De hecho, solo ha fallado un tiro libre. Cuatro de cinco en tiros libres, cuatro de cuatro en tiros de dos. Seis, cuatro, siete, seis. Doce arriba. Voy a decir, señor, que aparte de sus números de Endon, es el carácter que está mostrando hoy, animando constantemente al resto de sus compañeros. Ese contraataque, Jiri Wells. No, el rebote para Tuncheri. Dejando para Smith. Felipe Reyes de trailer. Canasta. Buena canasta por parte de Felipe Reyes, ahí. Antideportiva. De Tuncheri. Ah, Tuncheri, efectivamente. Sí, están buscando la falta. Antideportiva Tuncheri. Ahí lo vamos a ver. Sobre Carlos Jiménez. Tiros libres para Carlos Jiménez y además, posesión para el conjunto malagueño. Seis, seis, siete, siete. Segundo partido, sábado a las ocho. En la olla presión que va a ser el Martín Campena, ¿no? Segundo partido en Málaga. Un pabellón que siempre está lleno y si le encaja vence, pues imaginaos. Muy, muy, muy ruidoso. La gente se hace sentir muchísimo. Pabellón de los que nos gusta ir. Vitoria, Málaga. Aunque luego durante media hora no oigamos nada al final, pero nos encanta. Es cierto. Pero viven el baloncesto intensamente. Gola para el Real Madrid. Vamos a entrar en los dos últimos minutos. El Unicaja saboreando ya la victoria. Todo el mundo coincide que el primer partido es muy importante y más si lo gana el visitante. Porque ahora Unicaja tiene el matchball en su casa. Lo que quería. Sí, tiene muchas más posibilidades jugarse en casa la victoria. Es decir, que en este tipo de play-offs a tres partidos, el primer partido es fundamental. Recordemos que este viernes se juega el resto de los cuartos de final. El DKV Juventus recibe a Casbayo Girona. El AXA Barça recibe al Jurbente a Bilbao Basket. Y el Tau Cerámica recibe a Pamesa Valencia. Lo mismo hay que decir, ¿eh? Una victoria de un equipo visitante pone contra las cuerdas al local. Bueno, de una manera brutal. Y además con solo dos días para poder reaccionar y preparar cosas. Que eso también es importante. Que no es como en la liga regular, que tienes una semana para poder preparar. De hecho, mañana Real Madrid supongo que viajará ya para Málaga. Lo mismo era Unicaja. O sea, van a viajar el mismo día unos a sus casas, otros al hotel de concentración. Bueno, a lo mejor Unicaja también se concentra, ¿no? Sí. Ya lo preguntaremos. 1'50 para el final del partido. 6'6'7'8 gana Unicaja en Vista Alegre. Aquí esta temporada, ya lo decía Fé, en la Liga CB solo ha ganado el Tau y el DKV Juventus. Por cierto, los dos partidos los vimos aquí en esta casa. Luego perdió también uno en la Oroliga contra el Maccabi. También. También lo vimos aquí. ¡Vuelga, Berni! Falta. Puncheri. La quinta del turco. ¡Oh, boy! La quinta del turco, pero no se va, ¿no? No, 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 no sé si... Tenemos aquí el hombre de la quinta falta con la pizarra para arriba. No, 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 claro. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora lo han señalado y ahora... Ahora se va Tuncheri. Trajul, un jugador que hoy no ha jugado ni un solo segundo este partido. Algo que viene siendo bastante habitual últimamente. Anota el tiro libre Berni. Cinco puntos hoy para Berni. Primero de tiros libres. Seis, seis, siete, nueve. Se van contentos los cincuenta aficionados que han venido desde Málaga. Sí, puede ser un momento importante de su equipo. Que les oye, anima. A ver, falta ahora. A ver, a quién le cae. El cinco. A Berni. Catorce de ventaja para Unicaja. Tiros libres para Felipe. Vaya, otro tiro libre. El Real Madrid lleva fallados. Diez tiros libres. Y dieciocho triples. Estas son las claves. Diez tiros libres. Y dieciocho triples ha errado el Real Madrid. Seis, siete, ocho, cero. Trece de ventaja para Unicaja. Recuerden que los play-offs, ganando por uno, ya es suficiente. Berni. A ver, falta. Yul. Sí, ya lo que hace Unicaja es jugar cuatro esquinas muy abiertos, esperando que pase el tiempo. Y el Madrid defendiendo simplemente por orgullo, porque ya todavía hay partido. ¿Te ríes? No, no. Uno, veinte. Tira. Y falla el tiro libre ahora a Berni. Seis, siete, ocho, cero. Sábado a las ocho. Segundo partido. Si gana Unicaja, se convertirá en el primer equipo en la historia de Liga Cebeque. Acabando octavo elimina el primero. Si gana el Real Madrid el sábado, habrá tercer partido de nuevo aquí en Vista Alegre. El lunes será a las nueve y media de la noche. Pero este sábado es a las ocho. Como siempre, los sábados a las ocho de la tarde. Mumbrou. Sigue Mumbrou. Berni. El taponazo del don, que cuántos lleva hoy. Falta. Voy a llevar tres tapones ya. Segunda es Cipulic. Tiro libre para Berni. Anota el primero. Y los cincuenta aficionados que han venido de Málaga, pues que se lo están pasando en grande. Lo veíamos en el banco. Veinte puntos. Anota el segundo Berni. Llull. Lanzamiento exterior de Cipulic. Anota. En cuanto acabe este partido. De los cuartos de final de la Liga ACB. Más deporte aquí en la 2 de Televisión Española. Paddock GP. El programa de motor de las motos. De MotoGP. De esta casa. Aloncesto y motos en esta noche de jueves aquí en Madrid, San Isidro. Seis, nueve, ocho, tres. Seis, nueve, ocho, tres. Como sobre mi caja, venía de hoy en día San Isidro a guardar la fiesta al Gran Madrid. O a sumarse a la fiesta. O a sumarse a la fiesta, sí. Y... Ellos venían a hacer la suya y lo han conseguido. A no atacar los cabezas. Y Berni y Endon, pues ya que celebraban la victoria. Nos pasan ahora una estadística que un equipo que se pone 0-1 el 60% de las veces... Es bueno. En la historia de la Liga. Pedazo canastón. El aliop de Endon. Pero además, ¿dónde la cogió? Un habitual en las mejores jugadas. Endon. Y otro tapón que ha puesto Endon. Así que se hace un ritmo. Se va a acabar. Se va a acabar el partido. Gini Wells. Se va a acabar. Va a ganar unicaja. Va a ganar unicaja de Málaga. Este primer encuentro de los cuartos de final del ACB. Cabezas para Jiménez. Se juega el triple. La nota. Noveno triple de unicaja. Ahí ha estado una de las diferencias. Nueve triples unicaja. Solo dos. Real Madrid. Y maravilloso partido jugado por parte del unicaja. Que no dejó al Real Madrid desarrollar su juego habitual. Que estuvo un poco más romo en ataque. Y la verdad es que mérito del equipo malagueño. Que se ha plantado en estos playoffs con ganas de hacer algo grande. Viniendo de menos a más. Como le gusta a su entrenador. Y ya tenemos el 0-1 en este momento. Y cómo va a estar Málaga. Vaya partido. No se lo pierdan. Señoras, señores, niños, niñas, chicos, chicas. No se pierdan el partido. Adelante, virtudes. Pues aquí estoy con Carlos Cabezas. El que da primero en una semifinal. En unos cuartos. A tres partidos. Da algo más. Da algo más. Como dicen. ¿Quién da primero da dos veces? Hombre, sabíamos que era muy difícil, ¿no? Y que era muy complicado. Y que creo que es la primera vez en la historia que pueda pasar esta situación. Nosotros sabemos que queda todavía mucha eliminatoria. No queremos festejarlo ni nada. Simplemente yo creo que hemos estado a un paso adelante. Y que ahora, pues, el sábado en nuestra casa. Esperemos que estemos igual de al 100%. Venga, pues muchas gracias, Carlos. A vosotros, gracias. Gracias, virtudes. Gracias a todos. Gracias a Carlos Cabezas. Gracias, Fernando. Gracias, Fe. Recuerden, el sábado Matchball para el Real Madrid. El campeón de la fase regular. Estaremos un poquito antes de las 8. Desde Málaga. Os esperamos. Adiós, adiós. Un teléfono rojo siempre te dirá cosas buenas. Llama ya a Línea Directa. Tu seguro de motores de 99 euros y una mochila para el casco de regalo. ¿Qué le pasa a la Ducati de Casey Stoner? El año pasado, el piloto australiano hizo un inicio de temporada demoledor con tres victorias en los primeros cuatro grandes premios. Este año, las cosas han cambiado. La Ducati de Stoner no parece a la altura de las Yamajas de Lorenzo y de Rossi y de la Honda de Pedrosa. El duelo que libran Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo tiene su continuidad en el box. Mike Leiner es el mecánico de Dani Pedrosa. Ramón Forcada es quien mueve las tuercas en el box de Jorge Lorenzo. Los dos libran un duelo en la sombra casi tan apasionante como el de nuestros pilotos sobre el asfalto. Stoner es el actual campeón del mundo de MotoGP. El interés que despierta entre los medios y los aficionados es evidente. La temporada pasada su dominio fue incontestable. Pero este año, ¿qué es lo que le pasa a la Ducati de Stoner? Tras la disputa de las cuatro primeras pruebas del campeonato del mundo, la Ducati de Stoner se halla lejos de los registros que consiguió en el campeonato de 2007. Stoner es cuarto en la clasificación, mientras que a estas alturas de la temporada pasada era líder destacado. Suma 56 puntos por 86 del año pasado, 30 puntos menos. En el 2007 ya había conseguido tres victorias y un quinto puesto en Jerez. Esta temporada, Stoner debutó con una victoria en Qatar. Pero en Jerez comenzaron a evidenciarse los problemas de la Ducati. Stoner no podía hacerse con el control de la Desmosevici. En los entrenamientos se fue al suelo. La carrera no pudo resistir el ritmo de la Honda de Pedrosa y la Yamaha de Lorenzo, y tras una doble salida de pista, acabó en un décima posición. En Storill fue sexto. En Shanghái, donde el año pasado Stoner ganó con facilidad, este año fue tercero. Las últimas carreras han sido difíciles. No tanto si nos comparamos a otros pilotos, pero sí en comparación a los resultados del año pasado. No entendemos lo que está pasando. Necesitamos no preocuparnos por los demás y concentrarnos en nuestros propios problemas. Pero más allá de la posición, es remarcable la distancia a la que Stoner ha llegado de los ganadores de las pruebas. En Storill acabó a 26 segundos de Jorge Lorenzo. En Shanghái, Stoner se quedó a 15 segundos de Rossi. Todo un mundo en MotoGP. Las circunstancias que nos hemos encontrado en las cuatro carreras que llevamos este año con respecto a las del año pasado, no creo que estemos tan mal como podría parecer. Y es así como también lo ve Casey. No creo que las últimas carreras sean un síntoma de lo que nos espera para el resto de la temporada. El año pasado tampoco fuimos muy rápidos en estos circuitos. Tenemos que concentrarnos en ser más rápidos que el año pasado. Los neumáticos Bridgestone resultaron uno de los componentes claves en la victoria de Ducati la temporada pasada. Pero Michelin ha sabido reaccionar y ha trabajado duro para ponerse a la altura de Bridgestone. Una de las ventajas fundamentales de Ducati ha quedado neutralizada. El año pasado no había un dominio absoluto de Bridgestone, pero es que Casey estuvo realmente formidable y obtuvo una diferencia abismal. Este año Michelin ha hecho seguramente un óptimo trabajo, pero también Bridgestone está trabajando muy bien. Por ejemplo, de las cuatro primeras carreras del Mundial, dos de ellas el año pasado eran favoritos los de Michelin. Valentino ganó en Jerez y en Storil, pero este año no se ha repetido. Seguramente son dos pistas en que los favoritos eran Michelin, y es una cosa normal. Ya que en una gran competición como esta, y con dos grandísimas marcas como son Bridgestone y Michelin, es normal que haya pistas que le vaya mejor a uno que a otro. Pero repito, han pasado solo cuatro carreras del inicio del campeonato, y todavía es pronto para decir que las cosas han cambiado respecto a hace un año. La Ducati sigue siendo la moto con más motor, y es la que más velocidad punta registra en las rectas, pero su diferencia ya no es de 15 kilómetros a la hora como en la temporada pasada. La potencia de Ducati no parece ir acompañada de la necesaria estabilidad. El chasis de la Ducati no ayuda a que la moto sea tan maniobrable como las ondas y las yamajas. Los diálogos de Stoner con sus mecánicos siempre son relativos a la estabilidad y maniobrabilidad de las motos. Da la impresión de que la moto se levanta y luego cae. Sí, es así. No sé si es la rueda, pero antes no pasaba. Cada vez que me inclinaba, la moto hacía así. Pero no sé si es una cuestión del efecto de control de la moto o de la suspensión, pero cuando intento controlarla... Con la información de Stoner, Ducati no tiene suficiente para mejorar. El segundo piloto de la escudería, Marco Melandri, sigue cuestionado. Sus resultados no han sido los esperados. Sí, seguramente Marco ha empezado la temporada con muy mala suerte. Soñó todo el año pasado en pilotar nuestra moto y cuando se subió por primera vez, no sabía cómo era la moto. La encontró muy diferente a lo que se esperaba. Y es por eso que ahora Marco se está entrenando muy duro. Pero es un piloto muy inteligente. Da muchas indicaciones útiles a los ingenieros para mejorar la moto. Y Filippo Preciosi y todos los mecánicos de nuestra fábrica están haciendo un trabajo espléndido para incrementar las prestaciones de la moto, para que se encuentre igual de cómodo que Casey. Y aunque actualmente Marco no está atravesando por unos momentos fáciles, estamos con el trabajo espléndido.